El Radisson Hotel Santo Domingo está situado en el distrito financiero de Santo Domingo, cerca de grandes empresas y los mejores restaurantes. Ofrece centro de fitness, salón de belleza y piscina al aire libre. Las suites del Radisson Hotel Santo Domingo tienen una decoración atractiva y moderna, cafetera, minibar, soporte para iPod y conexión wifi gratuita. El Festival Restos sirve un desayuno buffet y platos internacionales a la carta para el almuerzo y la cena. El establecimiento también alberga un bar y una cafetería, y el desayuno es gratuito. Este establecimiento está situado en el centro de la ciudad, cerca del Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, el Centro Olímpico y el Estadio Quisqueya. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.